Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Yo no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te amiga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morir sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando y hoy noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué no ten te excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo